Felicitaciones en tus cumpleaños Tu alma es un capullo que acaba de nacer Que Dios te bendiga y un rocío de amores Lleguen hoy tu vida y te llenen de bien Que Dios te conceda lo que tú has pedido Te llene de gracia, de gozo y de paz Que el ángel de Cristo siempre esté contigo Toma un jardinero, cuida de un bello rosal Miles bendiciones deseamos tus hermanos Para que tú puedas adelante seguir Que el poder glorioso del Espíritu Santo Llenen hoy tu vida y te haga muy feliz Miles bendiciones deseamos tus hermanos Para que tú puedas adelante seguir Que el poder glorioso del Espíritu Santo Llenen hoy tu vida y te haga muy feliz Que el Señor te aumente más años de vida Cual collar de estrellas del infinito cielo Cristo cual lucero llene de alegría De luz y colores tu sutil sendero Que del cielo caigan gotas perfumadas Con el más precioso adoro más celestial Que más nunca sufras, que siempre sonrías Y si un día lloras, sea de felicidad Miles bendiciones deseamos tus hermanos Para que tú puedas adelante seguir Que el poder glorioso del Espíritu Santo Llenen hoy tu vida y te haga muy feliz Miles bendiciones deseamos tus hermanos Para que tú puedas adelante seguir Que el poder glorioso del Espíritu Santo Llenen hoy tu vida y te haga muy feliz Llenen hoy tu vida y te haga muy feliz Que no termine nuestro amor Que sea más bello que ayer Como hermoses Señor a los jazmines Así yo pueda nuestro amor ver florecer Que tuyo que sea más bello que ayer Que tu y yo que sea más sol y día Que a donde habites también yo pueda ir Que tú te adueñes más y más hoy de tu vida Que esté yo en ti como tú estás en mí Que no termine nuestro amor Que todos sepan que yo te amo Y aunque sequen los ríos y los mueres Hay creciente en el calor de nuestro amor Que no termine nuestro amor Que todos sepan que te amo Y aunque sequen los ríos y los mares Hay creciente en el calor de nuestro amor Música Quiero cantarte Señor todos los días Con toda el alma como canto David Y en mis canciones entregarte en mi vida Decirte amo como me amaste tú a mí Las muchas aguas amas apagarán El amor puro que hay entre Dios y yo Y aún la muerte nos podrá separar Porque más fuerte que la muerte es el amor Que no termine nuestro amor Que todos sepan que yo te amo Que todos sepan que yo te amo Y aunque sequen los ríos y los mares Hay creciente en el calor de nuestro amor Que no termine nuestro amor Que no termine nuestro amor Que todos sepan que yo te amo Que no termine nuestro amor Ay, creciente en el caudal de nuestro amor Nuestro amor, nuestro amor Nuestro amor Extendía mis manos al que cruzaba Delante de mí, oh Señor Suplicaba la ayuda al que me miraba Y pasaban de largo sin amor En mi pecho sentí La desdicha sin ti Y el llanto en todo mi corazón De congoja y dolor En mi pecho sentí La desdicha sin ti Y el llanto en todo mi corazón De congoja y dolor Pero llegaste tú Y posaste tus ojos en mí Me miraste con amor Y tu dulce ternura recibí Llenaste mi corazón Del cariño que no pude Oh mi Cristo Jesús Me miraste con amor Hoy que siento tu paz en mi alma De momentos tan turbia De momentos tan turbios Y seguro que no pude Y seguro me encuentro Y seguro me encuentro Y seguro me encuentro Hoy Solo tú Solo tú eres mi Dios Pero llegaste tú Y posaste tú Y posaste tus ojos en mí Me miraste con amor Y tu dulce ternura Y tu dulce ternura recibí Me miraste con amor Me miraste con amor Oh mi Cristo Jesús Me miraste con amor Oh mi Cristo Jesús Me miraste con amor Me miraste con amor Siente Dios Siente Dios Un río se está secando Y tu dulce ternura Ya no ha vuelto a percibir Agua de la hermosa fuente Sin agua puede extinguir Mi alma se está muriendo Tiene sed espiritual De la fuente de los cielos Mi alma quiere tomar Que fluye el agua cristalina Que fluye el agua cristalina Que corre dentro de mi ser Que corre dentro de mi ser Que corre dentro de mi ser Como ríos de agua de vida Cristo calma hoy mi ser Que fluye el agua cristalina Que fluye el agua cristalina Que corre dentro de mi ser Cristo dentro de mi ser Como ríos de agua de vida Cristo calma todo mi ser 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 Joaquín Es tu espíritu el agua Oh mi alma es el río Es el río que Tú eres la fuente de vida y sacia todo mi ser. Hoy mi alma está sedienta de tu santo espíritu. Lléname con tu presencia, tu poder dame Jesús. Que exploye el agua cristalina, que corre dentro de mi ser, como ríos de agua de vida, Cristo calma hoy mi ser. Que exploye el agua cristalina, que corre dentro de mi ser, como ríos de agua de vida, Cristo calma hoy mi ser. Que exploye el agua cristalina, que corre dentro de mi ser, como ríos de agua de vida, Cristo calma hoy mi ser. Cristo, Cristo, Cristo calma todo mi ser. Cristo, como ríos de agua cristalina, Cristo calma todo mi ser. Como ríos de agua cristalina. Cristo, are y suis, es mi ser total. rafy, canción da Carmen Perú Aunque c ganzen lá幕 pero me creeré. Que exploye el agua cristalina, oj... en certeza, que es la Nickelodeurina, que corre dentro de mi ser. Yo creo que hay Vielen, du piguero, ¡Y tú eres tú, eres tú, eres tú! Muchas veces solo Sin amigo y sin paz Sin amor en mi alma Sin conocer la verdad Una mañana un amigo Me habló de Jesucristo Y me dijo que Él me daría la paz La felicidad Y lloré, lloré Y mi alma reía Y mi corazón cantaba De felicidad Y lloré, lloré Y mi alma reía Y mi corazón cantaba De felicidad Tu amigo que escuchas Del amor de Jesús De esa paz infinita Que solo Dios puede dar Si le entregas tu alma Llenará de alegría Y tu corazón cantará De felicidad Y mi corazón cantaba Y mi corazón cantaba De felicidad Y mi corazón cantaba De felicidad Y lloré, lloré Y mi alma reía Y mi corazón cantaba De felicidad Y mi corazón cantaba De felicidad Hoy quiero hablarte de Cristo Decirte que es lo más lindo que puede haber Decirte que todo es distinto si tus pensamientos guardas en él Tenerlo a tu lado es bueno, él permanecerá Él te promete el cielo y te lo dará Promete serle sincero y te cumplirá Cristo me ha dado vida, Cristo me ha dado paz Cristo me ha dado vida, Cristo me ha dado paz Las cosas viejas pasaron, ya todo aquello ha quedado atrás Hoy tengo una vida nueva y voy camino a la eternidad No hay esperanzas perdidas, yo todo en Cristo no puedo hallar Y Cristo me ha dado vida, Cristo me ha dado paz Cristo me ha dado vida, Cristo me ha dado paz Que linda sería la vida Si tú caminabas junto al Señor Tus penas terminarían y no sentirías ya más dolor Hoy quiero que tú vengas y conozcas a Dios Él tomará tus problemas y te dará el perdón Tendrás una vida nueva, con Jesucristo todo es mejor Y Cristo me ha dado vida, Cristo me ha dado paz Cristo me ha dado vida, Cristo me ha dado paz Las cosas viejas pasaron, ya todo aquello ha quedado atrás Hoy tengo una vida, hoy tengo una vida Hoy tengo una vida nueva y voy camino a la eternidad No hay esperanzas perdidas, yo todo en Cristo no puedo hallar Y Cristo me ha dado vida, Cristo me ha dado paz Cristo me ha dado paz, Cristo me ha dado paz Cristo me ha dado vida, Cristo me ha dado paz Él me ha dado vida nueva, sí, Cristo me ha dado paz Él me ha dado vida nueva, Cristo me ha dado paz Él me ha dado vida nueva, sí, Cristo me ha dado paz ¡Suscríbete! Estaba mi alma triste, cansada de vivir Le di yo rienda suelta a mis quejas sobre mí Clamé con amargura en la angustia del alma Yo me sentí culpable, reconocí mis faltas Pagué por muchos pueblos, atravesé ciudades Astiado de la vida, cansado regresé Dios mío no me condenes, te necesito tanto Reconozco mis culpas, Señor perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más esta vida miserable Que me caer con el alma que quebranta mis huesos Por eso vengo a ti Perdóname, Señor, que yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname En la profunda mar sepulta mis pecados Para poder vivir el resto de mis días Y pueda yo saber, también pueda entender Que tú me has perdonado Estaba mi alma triste, cansada de vivir Le di yo rienda suelta a mis quejas sobre mí Clamé con amargura en la angustia del alma Yo me sentí culpable, reconocí mis faltas Pagué por muchos pueblos, atravesé ciudades Asniado de la vida, cansado de regresar Dios mío no me condenes, te necesito tanto Reconozco mis culpas, Señor perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más esta vida miserable Que me carcume el alma que quebranta mis huesos Por eso vengo a ti Perdóname, Señor, que yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname En la profunda mar sepulta mis pecados Para poder vivir el resto de mis días Y pueda yo saber, también pueda entender Que tú me has perdonado Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más esta vida miserable Que me carcume el alma que quebranta mis huesos Por eso vengo a ti Por eso vengo a ti Perdóname, Señor, que yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname En la profunda mar sepulta mis pecados Para poder vivir el resto de mis días Y puedo no saber, también pueda entender Que tú me has perdonado Perdóname, 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 perdóname No, no, no A mi Cristo no lo cambió El Cristo que yo tengo No lo cambió por ninguno No, no, no Pues realmente no existe otro como Él Que perdona, que salva y que da vida Y que sana mis enfermedades Le da alivio a mis penas Disipa todas mis cuitas Él es el que me da viento Y también me da las fuerzas Él es el que me ayuda Cuando estoy cansado Un Cristo como este no lo cambio yo No, no, no No lo cambio yo Oye amigo, tú que estás aquí en esta hora También yo te invito a que tengas Este Dios No confíes en Cristo Hechos de hombres Pues ya solo te salvan en la hora del peligro En la hora del peligro Confía en el Cristo que se lleva en el alma Y al momento de clamarle Él te da la salvación Confía en el Cristo que se lleva en el alma Y al momento de clamarle Él te da la salvación Si confías en Él Él te da la salvación Si le das tu corazón Él te da la salvación Si dejas aquello Él te da la salvación Que ha roto tu corazón Él te da la salvación Si le entregas tu alma Si le entregas tu alma Tu vida en tu corazón Él te da la salvación Te dará la salvación Él te da la salvación Si, si, si Gloria a Dios Él te da la salvación 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 Gracias por ver el video